Continuamos con más información acá en la revista y vamos a hablar acerca de las inundaciones y las lluvias que se han registrado en los últimos días y que han provocado emergencias en algunas regiones. Para aquello queremos dar la más cordial bienvenida al Vice Ministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera. Muy buenos días. Para que nos explique por favor qué es lo que ha ocurrido, cuál es la información que se tiene sobre todo en Guanay. Buen día. Sí, buenos días. Sí, lo que pasa es que ahora estamos ya con las últimas lluvias y el último deporte que hemos tenido el sábado, el sábado pasado de una guiada, ¿no? Una fuerte precipitación en la cuenca alta que ha comenzado primero a desbordarse en todo lo que es Mapiri. Mapiri como municipio tiene varias empresas mineras que trabajan al borde y gran parte de ellos han sido afectados por su maquinaria, sus vehículos, ¿no? Más de 150 viviendas precarias donde los mineros trabajaban, donde tenían sus lugares donde se quedaban a descansar, han sido afectadas. Después a las horas, a unas 6, 7 horas en Guanay ha llegado y ha inundado una parte de la población, zona 3 y 4, y eso ha ocurrido el día sábado, ¿no? Entonces nosotros inmediatamente, una vez que hemos tomado conocimiento, porque el agua casi ha llegado a unos 50 metros de altura a las viviendas, inmediatamente nos hemos movilizado y ha ido a una comisión para poder evaluar. Hasta el día domingo ya ha bajado las aguas, el día sábado mismo al finalizar la tarde. Entonces, lo que pasa es que las causas principales, porque esto es recurrente, Guanay, Tipuani, es por el trabajo de la minería, ¿no?, que hace de que los ríos cada vez más van sedimentándose y es por eso que una lluvia fuerte ya desborda y por eso es que se debe trabajar en todo lo que es prevención. Pese a que ya en Guanay se han hecho unos defensivos, que esos defensivos no han sido suficientes, se tienen que ver que a futuro se tiene que mejorar, ¿no?, y de esa manera evitar que todos los años estemos con este problema, ¿no?, porque ahora se han hecho unas evaluaciones previas de estas viviendas que han sido aproximadamente de 100 viviendas, en el caso de Guanay, que no han sido afectadas, no han sido... son daños parciales, ¿no?, por la humedad, por lo que ha tenido que estar varias horas bajo agua y que eso requiere algún trabajo de refacción, de reforzamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en Guanay y lo mismo está... hemos tenido últimos deportes del Chaco, en el Chuquisaqueño, por ejemplo, Macharetí, un municipio donde hay poca lluvia, donde todos los años igual se claman. Ha habido también desbordes, ha habido anegamiento de viviendas en Tarabuco, en el departamento de Chuquisaca, prácticamente febrero y marzo se ha caracterizado por tormentas, por fuertes precipitaciones, por granizadas, y eso es lo que estamos también recibiendo estos últimos deportes, ¿no? No solo entonces en el norte de La Paz, sino también ahora en Chuquisaca, pero en Guanay, por ejemplo, el Consejo Municipal quiere ya declarar como una zona de desastre, ¿se va a enviar ayuda a Guanay? Sí, en la parte humanitaria todos han retornado a sus viviendas, no hay personas evacuadas, no hay personas, familias que están desaparecidas, fallecidas, no hay personas que están en albergues. Entonces, nosotros sí podemos ver en la parte de la rehabilitación, ver algunas acciones concretas de lo que ellos están pidiendo, algún material de construcción, o a futuro también poder coordinar con otros, en este caso el Viceministerio de Cuencas, para ver cómo se tiene que dar una solución ya definitiva a este problema que recurrentemente tenemos que enfrentar, ¿no? Porque, y lo que siempre pasa, ¿no? Un sábado, un domingo, un feriado, donde todo el mundo está con otras actividades, ¿no? Entonces, nadie, estamos realmente en las últimas semanas de las precipitaciones, según el Cenami dice que todavía este mes o esta semana próxima vamos a continuar con precipitaciones en todo el país, y de alguna manera nos alivia también estas lluvias que van, que se presentan en todo el país, principalmente en el altiplano, ¿no?, que ha sobrepasado su normal, y eso ayuda bastante, ¿no?, a dar más tranquilidad y certidumbre a la población. Según estos últimos reportes, ya por esta emergencia también en Chiquisaca, ¿se ha logrado cuantificar cuáles han sido los daños en esa región? Están en proceso de evaluación, y vemos que Chiquisaca ha sido uno de los departamentos más afectados en todo este periodo de lluvias, ¿no? Vemos que hay la mayor cantidad de municipios, hasta el momento tenemos 44 municipios, y gran parte está en el departamento de Chiquisaca, que ha sido más propenso a granizadas, a tormentas eléctricas, que en algunos casos sí han afectado a viviendas, también a lo que es la parte ganadera, pero esperemos poder dar todo el apoyo necesario, tenemos 11.7 millones de bolivianos, y vamos a responder en la medida de nuestras posibilidades también, en función a lo que ellos piden, ¿no?, vamos a poder coordinar con las autoridades municipales y departamentales. Perfecto, se está trabajando entonces con esas regiones, agradecemos al viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera, que nos ha hablado acerca de estas emergencias que se han registrado en nuestro país por el tema de las lluvias. Continuamos con más.